Yo soy bisnieta, nieta, hija de emigrante. Mis bisabuelos fueron a Cuba, a Venezuela, regresaron y después fueron mis abuelos y cuando nací a los pocos meses me llevaron. Mis padres emigraron a Venezuela a un entorno rural en el interior, un poco hostil porque salían de un mundo rural aquí y se fueron a uno totalmente desconocido en el que ni siquiera la vegetación era conocida para ellos, era un tipo de agricultura totalmente diferente. En principio trabajaba como empleada de hogar, o sea, limpiando casas y demás. Y luego ya con mi madre y con mis padres, que son agricultores, aprendí lo que sé hoy por ahí de la agricultura. Y nada, ya dejé de estudiar, ya me fui al campo porque ya ganaba más que lo que ganaba limpiando casas y me gustaba más, claro. Soy trabajadora desde siempre en la labranza, en plátano, en cargar estiércol, en coger un arado y una yunta de vacas y ponerme el arado y el yugo en el hombro y estar arando todo un día. Mira, yo he sido la mujer y el hombre de mi casa. Pues yo a los 10 años ya sembraba papas, a los 11, a los 12, que a veces, luego uno aprende a ser activo. ¿Por qué? Porque tú ibas a sembrar papas y el que venía detrás echando listierca, que son unas canastras grandes y te van a listierca por el surco. Pues si tú no andabas activa sembrando papas, te llenaban el surco de estiérco, pero te llegaba el sexto y te llevaba el estiérca y te lo llenaban de estiérco, a donde estaban las papas. Que si sembrar papas, que había que grelarlas, eso era un... Yo recuerdo de levantarnos a lo mejor a las 5 de la mañana y nos íbamos a la cocina a grelar papas hasta que amaneciera papas de la sembrar. Mi abuela me enseñó a hacer oraciones para las curas alternativas, porque antes había muy pocas posibilidades, la gente mayor, o sea, la gente de la época de mi abuela y de mi niñez, pues había muy pocas posibilidades de llevar a los niños a los médicos, porque no había... la economía era muy pobre y entonces pues recurrían mucho a los santiguados, al curar la barriguita, a los niños y todo eso. Yo vengo del pueblo de La Matanza, soy una mujer de campo, trabajadora, toda la vida, desde pequeñita, desde 10 años o 9. Me gusta trabajar y todavía trabajo. Yo iba a mi padre, iba a levantar viñas, yo le íbamos a cazar puntaletes para él levantar la viña y así al monte a trabajar, también en la platanera, cargando retamas de fardos y después también piñas de plátano abajo por una vereda, fardos de retamas y al subir con una piña de plátano de 30 kilos. Pues mi madre nos enseñó también muchas cosas, ella todo lo que fuera aprender o aprendizaje, pues lo metí en nuestras cabecitas y seguí con los consejos de mi madre. Y me dedico a la cocina, antes me dedicaba a la costura, pero ahora me dedico a la cocina, hago comida por encargo. Me gustaba mucho ir a cocer, a bordar, a hacer estambres, a calar, a las plataneras, a cargarrolos, piñas, plantar papas, verduras, todas esas cosas me gustaban. Yo heredé un poquito una finca de mi madre, todavía yo siembro mis papas, siembro mis cebollas, siembro todo lo del consumo de la casa y también trabajo la sal. También fue por circunstancias que mi marido enfermó y antes yo trabajaba más, pero él cambió el sistema de papeles. Mi marido se quedaba en casa a hacer la comida y yo salía al campo. O sea, se nos cambiaron los papeles de alguna manera. Mira, yo empecé a trabajar de 12 años, salí de la escuela de 12 años y me pusieron a trabajar con gente mayor, porque yo era un monifata ahí, y sembrando tabaco en la finca ahí de Los Reales de los Príncipes, cociendo tabaco, tronando tabaco, después sembrando papas, ahí con tomates, con todo. Y mi padre era el encargado y claro, yo tenía que hacer lo que él decía. Y todos los pleitos eran míos, a mí no me ha llevado la atención nadie, sino él, a la demás nada. Y un día cogí, me calentí y me marché para la otra finca al lado. Yo creo que de 12, 14 años ya yo estaba tan bien metida en el campo, porque mi madre sí me mandaba a una escuela que había ahí cerquita, pero dije burra y burra y me quedé burra, porque malamente aprendí. Quería más el campo que lo que quería estudiar, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a matar por eso? No, tiene que uno seguir la vida. Nos gustaba el campo, siempre. Íbamos al monte, veníamos cargadas con pinocha, cuando no con ramos, cuando no con leña para que mi madre encendiera el fuego, porque cuando eso no había como hoy gasbutanos ni nada de eso, sino el fuego con dos piedras. Y ahí se hacía la comida para todos. O sea, yo me hubiera criado en esta época, a mi madre le hubieran puesto cadena perpetua. Porque a los 8 años me enseñó a hacer un potaje. Y como ella iba al campo, pues no tenía otra cosa, o sea, no tenía otra alternativa. Y entonces, pues me decía, me dejaban tacitas preparadas sobre el pollo, la sal, el aceite, todo lo que tenía que echar dentro del caldero. Y hacía el potaje con 8 años. Yo por lo menos, en mi persona, jamás he tenido problemas, o será porque mi madre nos inculcó a ser decididas, a no achicarnos con nada, sino echar para adelante. Antes hubieran las penas que hubieran, porque en mi época teníamos muchas necesidades. Vivíamos ni agua, que el agua es la cosa más preciada para un hogar. Y había que uno arreglársela para buscarlas en aquella época. Pues nosotros siempre hemos trabajado con mis padres, desde pequeñitas. Nos íbamos al campo, pues teníamos que ir con las vacas. Uno, el más pequeño, siempre llevaba la vaca de rienda. Después, otro llevaba el arado. Pues después las bestias llevaban lo demás. Iba a labrar la tierra, para poder sembrar las papas. Yo he trabajado mucho porque mis hermanos se fueron todos para Venezuela y me quedé yo sola con mis padres. Entonces tenía que echarles una mano desde los 8, 9 años. Trabajaba yo con las vacas, cabras, ordeñando, haciendo el queso. O sea, que yo he sido una reguera de mucho cuidado para trabajar. Para mí y para los míos y con otra gente que iría a cegar trigo, a sacchar papas. De todo, de todo he hecho. A lo mejor llegaba un día y te decía, hoy vamos a cortar cisco. Porque vamos a lavar, hay que limpiar la platanera, cortar el cisco. Pues quitar la flor, pues si había que arrancar una mata de hierba. Últimamente más porque con esto de los venenos ya no permiten tantos pesticidas y entonces pues arrancábamos a mano alguna mata y eso. Pero poner las cañas a la bellota o si iba a desahogar, cortar la hoja seca. Todos esos trabajos, pero trabajos pesados siempre acá no. Mi forma de colaborar allí en aquel entorno, pues las mujeres teníamos un poco vedado ir a las haciendas porque era un entorno muy peligroso. Había mucha violencia y no era un sitio apropiado para irnos otras porque había todo tipo de agresiones. Pero sin embargo en casa papá tenía la costumbre de sentarme con él para que le ayudara a llevar la administración de lo que se compraba para sembrar, de si se compraban hierbicidas, como decía él en aquel momento, cuántas toneladas se comercializaban en aquel momento. Entonces crecí desde niña, sentada junto a papá, comentando cómo iba la cosecha, a qué se podía agregar para que saliera mejor. Mi abuela desde también muy pequeña se dedicó a hacer el sombrero de maga. Luego ella enseñó a sus hijas, que eran siete hijas. Luego mi madre fue la que lo siguió siempre y ya después yo también empecé con mi madre e incluso mi hija y mi nieta también lo saben hacer. Hay que secarlo en una azotea o en una terraza, hay que abrirle las hojas. Si el tiempo se pone de sereno tienes que recogerlo porque no lo puedes dejar por la noche y por la humedad. Tienes que entrar y sacarlo y es complicado, da mucho trabajo. Cuando llega a la tienda o a alguien que tú se lo quieras vender, no es pago lo que le pides. El trabajo en la tierra todos sabemos que hay que apostar por él, pero también hay que saberlo vender. Hay que ponerle un valor y hay que canalizarlo porque tiene que tener una trazabilidad, tenemos que tener nuestro certificado por el ICA y esa canalización es muy importante para que todo el mundo sepa qué tipo de producto tiene en sus manos. Porque la agricultura ecológica no es que sea ni más difícil ni menos. Yo era una persona que yo no había estudiado, pero inteligente sí era porque yo monté mi restaurante sin nadie me dice nada. Yo llegué al ICA, me pone mercancía, me pone tal y monté el restaurante y yo solo, sin saber nada. Lo poquito que aprendí, lo aprendí ya de mayor. En mi vida me gustaba más antes, aunque yo pasara pena y las demás, porque no sé, encontraba yo cariño en todas las personas. Ya hoy se trabaja en la casa, pero no es igual. Tenemos lavadoras, tenemos todo lo que queremos y antes no había eso. Hasta incluso yo tengo una piel de lavar y todavía yo lavo mucha ropa a mano porque es que me gusta. Esta es, vamos, campesina, campesina. Antiguamente la cestería era una necesidad porque todo, no había nada de plástico, todo era con cestos para llevar la comida, para recoger, hasta para vaciar el agua en las papas. Había una cesta para eso en el campo. Ya hoy no, ya hoy llegas al terreno y a las 12, a las 1, a los más tardar ya tienes 60, 70 sacos de papas cogidos y para la casa. ¿Por qué? Porque hay motores. No es igual que asada, ¿ves? En el momento de recoger la cosecha, los vecinos se ayudaban porque eran muchos, pero luego esa ayuda había que pagarla con ayuda. Entonces el trabajo se multiplicaba. O sea, en cuanto a la fecha, pues mira, mi hermana las tiene plantadas en un mes, pues yo las tengo en el otro. Entonces a la hora de recoger, pues ya son diferentes fechas, ya cuando ya se va a recoger, pues ya primero una, después la otra, para que así nos reunamos todos y todos colaboremos y nos ayudemos unos a los otros. Yo por lo menos me creí en él y todos mis hermanos cuando pequeños estaban en el campo y todos los vecinos. Por eso te digo que yo cogía las 12 para ir a Cegara con otras personas para que después me ayudaran a mí. ¿Ves? Los ayudábamos unos a otros. Nos encontrábamos felices sobre que había penas, nos encontrábamos felices con trabajar, todas, porque éramos, como digo yo, una peña de familia, aunque no lo fuéramos, unidos, todos. Un vecino tenía tal comida, se pedían uno al otro. Muchos lo devolvían, muchos no, porque no podían. Así que había muchas penas, pero mucho cariño, que es lo principal. Los hombres ciegas, las mujeres amarraban. Entonces en rolleras, y entonces cuando se iban a trillar, en las eras, les estoy hablando de antes, no de ahora, se hacían las rolleras. Iban las bestias, tres, cuatro bestias, a cargar trigo. Y si eran las tres cargas completas, las mujeres no iban. Pero si quedaban seis o siete mollos, pues íbamos tres, cuatro mujeres, los echábamos a tres mollos y desde allá arriba, que eran por lo menos tres kilómetros, aquí abajo donde estaba la era. Sí, a la cabeza, porque antes se cargaba todo a la cabeza. Yo recuerdo de llevar seis o siete setos de carga atravesados para que el viento no me los tumbara. Con una rodillera. Las mujeres vamos a vendimiar y no pagan 40 euros. Los hombres tienen que cobrar 10 euros más. ¿Por qué? Vale, van a cargar. Yo estoy de acuerdo que a los que vayan a cargar las uvas le paguen más, porque es un trabajo más duro. Que si yo las cargo, también es duro para mí. Y si le paga 50 al hombre, porque las carga, si yo las cargo paga 50 a mí también. Pues no, eso no lo ven así. Yo antes decía, yo antes tenía dinero de arroz a la tabla porque no compraba nada más que, como digo yo, el aceite, el azúcar, el café, eso es lo más que se gastaba, ¿no? Y el arroz y tal y cual. Pero ahora, antes no compraba todo eso. Eso sí, el arroz y el azúcar, eso lo compraba. Pero no compraba papas, ni huevos, ni perejil, ni lechugas, ni coles, ni bichuelas. La sandía, en Teno cogían las sandías que eran hasta de 15 kilos. Pero eso ya lo tienen abandonado, ya no se planta nada en Teno. Pues el consejo es que si se dedican a la cocina, que los productos sean buenos, que tengan ganas y cariño de cocinar, sino que no se dediquen a esto. Pues la cocina es dura, la cocina quema. Te lo digo por mí que estuve 12 años en un restaurante. Hemos evolucionado para muchas cosas, pero nos hemos olvidado de lo primordial, que es la tierra. Entonces, por eso existen todas las catástrofes, porque la gente quiere comprarse un terrenito, hacerse un chalé y ponerlo allí porque el sol me da por la tarde en el rosal. O sea, todas las comodidades del mundo, como si viviéramos en una película. Y no vivimos en una película, vivimos en una tierra que no es nuestra, que hay que cuidar, que debería de estar, vamos, brillante. Es bonito, pero te tiene que gustar porque es muy duro. Tienes que echarle muchas horas para encontrar el fruto de tu trabajo. No, no es que, como, porque lo más cómodo es ir a trabajar afuera y un sueldo a fin de mes. Menos dolores de cabeza, menos quemarte el cuerpo, porque este trabajo es bastante duro. Y luego, como mujer, ellos se empeñaron mucho en que yo transmitiera la cultura que ellos tenían aquí. Los cantos, el folclor, todo, qué se hacía cuando aquí se iba a sembrar, a coger papas, a vendimear. Y aunque allí no lo hacíamos, la costumbre era que yo supiera eso, aunque no regresáramos algún día, porque es la meta de todo emigrante. Y una forma fue, pues, calando, bordando y formamos un grupo folclórico. Era una manera de recordar los cantos de ellos cuando iban a sembrar, cuando se reunían entre todos en una comida de papas, debajo de un castaño o de un nogal. Fomentar nuestras actividades, nuestras manualidades, nuestro municipio, nuestra cultura, es lo primordial ahora. No solamente con los mayores, sino también con los jóvenes, porque lo más importante es, todo lo que hagamos los mayores, traspasárselo a los jóvenes, porque los jóvenes están en una edad muy cómoda. Ellos con el móvil tienen todo, entonces el móvil no les da nada. Lo que te da es una huerta, un terreno, yo qué sé, algo que tú puedas aprender para sustituir tu vida, porque si no intentas de aprender y no intentas de fomentar cositas buenas, nunca llevarás nada bueno al final de la vida. La agricultura no es ninguna deshonra, al contrario, hay que incentivar a la agricultura, porque si no, todo es una cadena. Y a la vista está que con esta pandemia la agricultura ha salvado muchas casas, la agricultura, porque miren la hostelería donde estaba, la agricultura siguió en pie. ¿No es verdad que siguió en pie la agricultura? Hombre, tanto, muchas casas. Hay que tener paciencia, que es lo que más, lo más que se puede cultivar en la tierra, o lo primero que yo cultivé, fue la paciencia. Porque yo también quería las cosas para ayer y no puede ser, hay que sembrar y entrar. Gracias por ver el video.